Bueno, Antonio, inauguramos cámara, inauguramos telecabina hace unos años, inauguramos temporada de verano. ¿Qué podemos encontrar si decidimos pasar unos cuantos días de vacaciones en las Anglas y en el Llac de Matamala? Aire, montañas, el llac, el lao como lo veis aquí detrás, y una cantidad de actividades para hacer, tan los más atrevidos como a nivel de desnivel, para hacer familias, todo tipo de actividades, también para caminar, bicicleta y el low-back, el trineo, que es una actividad, sensación fuerte, pero para todas las edades, a partir de 4 o 5 años hasta 90 o 100, el que se atreva, pues lo puede hacer, no hay límite de esa edad, y es una atracción muy divertida que recomiendo a todo el mundo. Lubac, angleo, hípicas, caballos, deportes náuticos, bicicleta, es que yo creo que es todo, ¿no? Tenemos de todo aquí, tenemos la suerte de que somos una estación, 4 estaciones, para todo el año, invierno, verano, primavera o otoño, podemos practicar de todo aquí. El que se aburre es que están conectados todo el día con las tablets. Hay que dejar el móvil, el Fortnite y... Aquí sí, aquí es... Netflix apagado aquí, ¿eh? Aquí ideal para no utilizar el teléfono porque realmente no hay para aburrirse.